Estamos con Nicolás de Pangue. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Hola, bien, ¿y a ti? Bien también. Oye, felicidades por el gran partido de hoy día. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste hoy día en la gancho? Bueno, era un momento muy nervioso porque fueron dos partidos muy difíciles, los cuales los pudimos enfrentar y pudimos sacar las tareas adelante. El primer partido con Tronco fue muy difícil, un partido muy físico. Era un rival que ya conocíamos y más o menos pudimos adaptar nuestra jugada a lo que ellos hacían. Ya, nos pudimos mucha suerte, perdimos muy poco, por tres puntos más o menos. Y Arruca era un equipo que no conocíamos, un equipo que es muy fuerte, de forwards, de backs, pero más que nada por el esfuerzo que conseguimos, por las ganas que tenemos, siempre le sacamos la tarea adelante. Pecable. Entonces, ¿cuánto tiempo juegas rugby? Yo más o menos de como los 10 años. Perfecto. ¿Y qué es lo que más te gusta de este deporte? Me gusta más que nada el compañerismo que tiene, que puede traer a todas las personas que uno necesita aquí y de todas las edades, de todo tipo físico y siempre son bienvenidos. Excelente. Muchísimas gracias. De nada a ti.